Así no se vive. Eso no es de buenas personas, no es de buenos seres humanos. Yo no te detesto. Pero estoy a esto. De comenzar a detestarte, te lo juro. Váyanse. Váyanse. Debes dar los análisis porque eso te puede ayudar mucho a ampliar la opinión del paciente. Y así, bueno, vas a tener algo más que... Señor Aristizaban. Sí, dígame. Precisamente quería hablar con usted. Dígame, doctor. Tengo buenas noticias. Una es que su abuela ha respondido muy bien al tratamiento. ¿Ah, sí? Sí. La otra es que la vamos a sacar de cuidado intensivo hoy. Ay, muchas gracias, doctor. La vamos a llevar a una habitación normal donde vamos a seguir observándola. Y además, tal vez la semana que viene le demos de alta. Ay, gracias a Dios. Una cosa sí le digo. A partir de ahora es cuando vamos a ver la magnitud del daño causado por el derrame. Hasta ahora ella solo muestra tener medio cuerpo paralizado y haber perdido la facultad de la habla. No, un segundito. ¿Cómo que mi abuela está paralizada y no puede hablar? Sí, así es. Pero, pero, pero una pregunta, doctor. ¿Mi abuela va a volver a ser la misma de siempre o no? Eso es algo que solamente el tiempo lo dirá, señor Aristizaban. Lo que sí le puedo decir es que hay pacientes que responden muy bien a la terapia física y, bueno, algunos logran recuperar totalmente las facultades motrices. Hay otros que, lamentablemente, quedan incapacitados para siempre. Pero sí le puedo decir que depende mucho de la voluntad de recuperación y del apoyo y el amor que haya alrededor del paciente. ¿Será que esto que me está pasando es un castigo de Dios? Pero si todo lo que he hecho, lo he hecho por defender a los míos. Ella vino anoche y se quedó con todo su descaro y se quería acostar conmigo. Y, bueno, mami, yo soy hombre, ¿no? Claro, claro. Pues mira, te me vas ahora mismo, ramezita inmunda. Te me vas de este cuarto ahora mismo. Y tú te vas a comer ya. Las dos se me largan bien lejos. Ahora mismo. ¡Largo! ¡Usted será más crácula que yo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Eso mismo. Le dices a todas las ratas infectas e inundas que tienes aquí metidas en este condominio mío. Que tienen tres días para desalojar. ¿Lo estás oyendo? ¡Tres días! ¿De prostituta a gran señora? ¡Ah! Te prefería de prostituta porque te ganabas el tablo. Pero ahora tú vives de la miseria ajena. De despojar a los tuyos de los que les pertenecen. ¿Tú vas a morir? Yo... Sola. Como el alacrán. ¿Por qué te vas a matar tú misma? El 11 de diciembre de 1983 nació en Guadalajara, Estado Jalisco. La hija de Rafael Aristizaba Jr. y Consuelo Guerrero. Tu nieta. Y su nombre es Ana Guerrero. Es un castigo. Es un castigo de Dios. Voy a morir sola y maldecida por todos a los que herí. Incluyendo a los de mi propia sangre. Ana Guerrero, Ana Guerrero, Ana Guerrero, sin saberlo, tu existencia es mi peor verdugo. Ay, Cachita, es que... Es que yo ya no sé qué sentir. No sé qué pensar. Yo amo a Eduardo. Sí, yo lo amo. Lo amo como nadie en el mundo. Pero... Pero ¿sabes qué es lo que me pasa? Que mi corazón ya no cree. Mi corazón ya no es tan sido como antes. Y ahora que va a estar aquí cerca, así... Tan cerca de mí... Me da miedo. ¿Miedo de qué, mi amor? ¿Tú no confías en Eduardo? No, sí, claro, claro que confío en él. Él es un hombre maravilloso. Pero en quien no confío es... Es en mí. Cachita, he cometido tantos errores. Y hay tantas cosas del pasado que nos han separado y que siguen ahí. Iguales, está la flaca. Está el bebito, ¿qué van a hacer? Y yo siento que yo ya derramé demasiadas lágrimas, Cachita. Y yo creo que ya estuvo. ¿Qué pasó? Cállate. Comadrita, es una desgracia. Niña, pero otra vez llorando. Ay, no, 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 no. Pero espera tu momentito, muchachita. No, tú me vas a tener que explicar a mí... ...por qué tú andas por ahí... ...como la zarzamora. Llora, que llora por los rincones. No, mi amor. Ay, abuela, ahorita no, por favor, que fastidio, no. Anita, ¿tú sabes qué es lo que le pasa a Lucecita? ¿Por qué ella llora tanto? No. Ah, y es de amores. No. Ay, ya yo me imagino por dónde van los tiros. A ver. Ay, cachita, vengo. Ay, bueno, hija, pues para allá voy... ...porque a mi nieta le tocó tomar un poquito de su propia medicina. Sí. Nada, que después seguimos hablando, mi amor. Mira, y piensa bien qué es lo que tú vas a hacer, muchacha... ...con ese hombre a tan pocos metros de distancia. Las casas, los carros, los muebles, las acciones, todo el dinero. ¡Qué asco! Pero qué buena asesoría, Rabilito. De verdad, te esmeraste. No te faltó nada. Yo solo seguí las instrucciones de Ariana. Eso es lo que ella quiere. Pero si tú no estás de acuerdo... No pienso ceder ni un centímetro, Eduardo. Porque aparte, está más que claro que las leyes me amparan. Está comprobadísimo que tú me engañaste con esa... ...mujerzuela. Así que aunque te busques al mejor abogado... ¿Dónde tengo que firmar? Aquí, aquí, aquí. Ok. Pero no tienes ninguna objeción. Ariana, vamos a ser libres. ¿Cómo voy a tener alguna objeción frente a eso? Lo único es que no me vas a poder quitar mi bien más preciado. Mi libertad. De resto, todo me parece perfecto. Satisfecha. Señora Amber Barros, vengo a llevarme a la niña a un resupio temporal del Estado. No, no déjeme, mamá. Yo no he hecho nada mal. ¿Qué haces? No, 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 no. Señora Barros. No haga las cosas más difíciles. Muchas veces le advertí que tendría problemas si no cambiaba su forma de vida. Usted es la responsable de lo que está pasando. ¿De qué está hablando esta señora? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me extraña, padre, que usted me diga eso. A usted le consta el oficio que ejércela, señora Barros. Lo lamento, pero no puedo permitir que la niña permanezca viviendo con su madre. Señora, por favor, tenga compasión. Me lleva a la niña, por favor. Mire que es la vida, señora, por Dios. Esto no para que todas la queremos. No, 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 no. Ya basta, ya basta, ya basta. No intervengan más. O van a terminar teniendo todos problemas con la policía. No, no, no. Aquí está nuestra separación de bienes tal cual tú la querías. Y está firmada. Todas mis posesiones, todo lo que tenía, todo lo que he construido durante toda mi vida y por lo cual he luchado, ahora te pertenece. ¿Eso quiere decir que prefieres arruinarte a vivir conmigo? ¿Abandonar a tu esposa y a tu hijo para salir corriendo atrás de Ana Guerrero? Aunque eso signifique que te quedes en la más absoluta miseria. Ay, que bajo has caído, Eduardo Contreras. No, que bajo has caído tú, Ariana. No entiendo cómo fui capaz de vivir tanto tiempo contigo.